Desde siempre y para siempre, contigo estaré, en la nube y en las piedras. Hola amigos, soy Alito Toledo, integrante de los Manceros Aldeheños. Aprovecho este audio, este video, para mandarle a toda la gente de Jujuy y avisarles y comentarles que estamos en un momento muy delicado los Manceros. El fundador, la primera voz, Onofre Paz, fue intervenido quirúrgicamente hace un día, dos días, pero, gracias a Dios, se está reponiendo ya, pero no podemos asistir a todos los acontecimientos y festivales que tenemos este fin de semana. Por eso, les pido mil disculpas, y bueno, en nombre de los Manceros, de no poder estar, y a la vez, los organizadores ya les van a comentar, ya van a estar informados, agradecidos por entendernos. Un abrazo grandote en nombre de los Manceros Aldeheños. ¡Suscríbete al canal!